Buenas tardes queridos amigos seguidores, en esta ocasión vamos a hacer un tour por Guatapé, el Peñol de Guatapé y todo el rollo este y vamos a iniciar aquí en el pueblo de Guatapé, vamos a hacer un recorrido con una moto chiva de estas que nos han dicho aquí tenemos a la copiloto y al piloto, vamos a dar una vueltecita por el pueblo y nos va a ir enseñando este hombre y explicando que es cada cosa, vamos al lío 7700 habitantes en Guatapé esta figura de la ovejita es el zócalo más importante para nosotros porque representa el cordero del señor y ahí en adelante cada familia es libre de hacer lo que quiera en su casa siempre y cuando uno refleje violencia acá en Guatapé hay dos tipos de zócalos y zócalos en alto relieve la diferencia del uno al otro es que el zócalo que es tipo plano cualquier familia persona lo puede hacer y el zócalo que es en alto relieve hasta el momento hay una sola familia que lleva 11 años especializando su técnica para hacer este tipo de zócalos que son en alto relieve mira el sofá, mira el zócalo, mira el zócalo ah listo la familia manda a hacer su mascota listo no hay una empresa o un taller que lo haga y después lo pegue todo directamente en la pared cemento 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 acá mano derecha esa calle se llama la calle del recuerdo porque se llama antes de que construyeran la represa anteriormente había un barriecito que se llamaba la aldea que ahorita vamos a pasar por ese lugar de las familias que estaban ubicadas en ese lugar las ubicaron acá antes por eso en honor a ese barriecito esto se llama la calle del recuerdo y la familia hace lo que más les gusta siempre y cuando uno refleje violencia también por medio del zócalo el negocio comercial por representar es como si fuera la publicidad y nosotros los mototaxis utilizamos el zócalo como si fuera dirección por ese motivo es muy fácil nos especifican el zócalo y nos dicen la calle o el barrio por ejemplo en la parte de arriba por donde bajamos donde está el zócalo es la perrita Zuli ah belleza la calle Jimene eso se llama la calle Jimene donde vive Zuli de eso no vale le gusta la perrita así lo utilizamos como dirección ya que a continuación por medio del zócalo van a empezar a ver la actividad de cada negocio estamos acá a mano izquierda pan panadería panadería esta es la plaza principal o el parque acá a mano a derecha donde juegan cartas y dominó en el segundo piso y villar van a derecha mira la figura por ejemplo son perronajes de la vida real hay dos que fallecieron el de chaleco amarillo y el de camisa roja de la mitad el resto los otros cuatro todavía están vivos y en el segundo piso juegan cartas y dominó en el rojo interesante cada casa refleja a lo que hay dentro y así se reconoce o se busca aquí se juega el billar y aquí tiene aquí tiene fuera y aquí la mesa de billar no necesariamente tiene que colocar lo que hace o lo que le gusta puede colocar lo que quiera así no lo tenga un ejemplo le gusta que le guste un carro lujoso un ferrari si no lo tiene físico lo dibuja interesante pueblito con la pachada de cada casa esto es la calle recuerdo la calle recuerdo apartado es como una isla por ejemplo acá es la zapatería es eso que a continuación es de una comunidad de monjas las hermanas franciscanas se colocaron sin signas después siguen los ángeles son las oficinas de la fonera se llaman los ángeles el zócal a mano derecha para representar una carnicería van a ver el zócal el cerdo el cerdo y el toro la vaca esa carne es buena aquí vemos una panadería con los dibujitos de panadera ahí bueno muy curioso muy curioso bastante bonito el pueblo e interesante la manera que tenían de de poner la fachada para viven los albañiles bueno ahí aquí vemos la casa de una familia que llaman los jirafos por la altura mirar la fachada como la tienen llena de jirafas ahí van los vecinos no sí aquí cuenta su historia ha ido por medio de los zócalos él anteriormente era un campesino de guatafe salió en 1980 él vive acá en una vereda que se llama el rosario que dice la fe de chateau tenía 14 años de edad en ese entonces ahí se ve el muñequito cogió la chiva de la vereda llegó acá al municipio acá se volvió acá se volvió los zapatos fue el primer ejemplo que él tuvo recogió los pasajes y cómo pagar una habitación en el medellín eso fue para el medellín pero sí que el medellín el medellín hizo lo mismo se volvió para cartagena en cartagena se volvió 30 años buscando zapatos teniendo bolsas de agua con ahorros de 30 años el mundo se hizo impresa es una inmobiliaria ahora tiene muchísimo dinero es de competencia que renta allá hay un muñequito que sobresale negrito y acá sale un guanquito dale sí se hizo su fortuna quiso regresar a Guatafe ya compró Tiquete Navia que llegó al aeropuerto de Río Negro José María Cudo la iglesia que está continuada en el Terrio Negro compró su carro y regresó nuevamente en el 2011 está con bastante dinero y estamos a unos de 54 años de edad hoy en día y esa fue la primera propiedad que él compró cuando regresó con bastante dinero el papá se llama Francisco Suárez y ya ellos siempre como le dicen Nacho esos de sobrenombre entonces siempre colocan los Nachos y ahí colocan el numerito ya para que el que sea desocupado lo hace ya los que son como la ovejita figuras geométricas cualquier oficial de construcción al baño lo puede hacer aquí vemos el hospital de aquí de Guatapé curioso también la forma y todo no parece un hospital parece una casa ¿cómo se llama? nuestra Inmaculada Concepción Inmaculada Concepción pero mirad es lo que es el hospital curioso curioso aquí vemos el centro de rehabilitación de las personas mayores con muñecos aquí haciendo ejercicio actividades curioso curioso bastante original aquí vemos un señor de Guatapé buena gente esta es los Zócalos todo hay artesanía dulce quieren una cerveza bueno este es el lugar ideal ahora estamos en la plazoleta de los Zócalos bastante bonita mucho turista por aquí muchas tiendas la mujer está probando una olea olea como se llame y aquí vemos esta preciosa calle decoradísima y esta mujer aquí cantando para darle un poco ambientando la calle con su musiquita mirar mirar la plaza aquí del pueblito mirar que bonita creo que aquí se han grabado bastante videoclub no? no sé de quien? ah no sabes de Maluma creo y mirar aquí la gente haciéndose las fotos restaurantes aquí a los lados en el balcón del restaurante y todo el rollo aquí aquí vemos a un escultor no? pintando zócalo a un pintor también los haces tú? si señor ah listo listo ah la tarjeta es como lo es el proceso listo listo buen trabajo gracias aquí vemos a este hombre como lo trabaja haciendo el zócalo mirar este bonito con el peñol aquí todo artesanal aquí tenemos la famosa calle el recuerdo que os enseñé antes desde la otra cara con el y aquí está la fuente esta con el significado que tendrá de los agricultores de aquí mira que calle más bonita y bueno antes de irnos al peñol vamos a mostraros aquí las famosas letras de aquí de Guatapé foto obligatoria a todo el que pisa por aquí con la represa detrás y nada vamos a seguir espero que os haya gustado el pueblito interesante y muy original y y y y y y Gracias por ver el video.